Trenes del Metro de la Ciudad de México tienen entre 30 y 40 años de antigüedad. Uno de los factores que influyó en la gravedad del accidente del día 7 de enero en la línea 3 del Metro es la antigüedad de los trenes, pues estos convoyes, así como los de otras líneas del Metro de la Ciudad de México, tienen entre 30 y 40 años de antigüedad. En la actualidad, el parque vehicular que se encuentra asignado en la línea 3 está conformado únicamente por trenes con carril NM79 y con carril NM83. Ambos modelos fueron fabricados en México entre 1979 y 1988, por lo que los trenes más recientes de estos modelos ya superan los 30 años de operación, pues fueron puestos a disposición de los usuarios en la línea 3 paulatinamente a partir de 1981. El tiempo de vida útil de un tren del Metro antes de que deban ser sometidos a un proceso de rehabilitación es de aproximadamente 25 años, por lo que estos trenes han sobrepasado más de un millón de kilómetros recorridos. Los principales motivos para realizar el proceso de rehabilitación son modernizar el sistema de tracción y frenado, conductos de aire, sistemas electrónicos, sistema de apertura y cierre de puertas, reforzamiento estructural, disminución de fallas y ahorro en mantenimiento. Sin embargo, hasta la fecha no se le ha hecho el proceso de rehabilitación a todos los trenes que circulan en las 12 líneas del Metro. Esto se debe a que el gobierno considera que es un proceso muy costoso. Tanto así que entre 2020 y 2024 se tenía un presupuesto estimado de 6.500 millones de pesos para rehabilitar los trenes modelo NM79, pero el gobierno actual lo desechó. A las autoridades no les importa invertir en la operación y mantenimiento del Metro. Se les hace costoso rehabilitar el parque vehicular que lo pide a gritos, pero tampoco quieren invertir en trenes nuevos porque según ellos es mucho más caro. Así que mientras sigue existiendo ese desinterés, el servicio en el Metro seguirá siendo deplorable. Y lamentablemente podrían perderse más vidas cuando se supone que el sistema de transporte colectivo Metro debe ser seguro para todos los mexicanos.